Si, más me tardé en despedirme de este anterior video que ahorita en volver a grabar, vamos al área de abarrotes, gracias, 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 hacer nuestras compras, sobre todo la comida del gato, sus latas, es que uno como sea, pero las criaturas Así que bueno, como sea, pero las criaturas, así que, pues bueno, vamos a donde siempre compro esto Cuidado, hay una coladerota abierta ahí, podría haberme caído y nunca haber salido, o por lo menos tardarme en salir, porque si, hubiera sido un muy, muy buen chingadazo que me metiera me voy a meter en el pasillo de la de la sede porque es donde compro las cosas este pasillo de acá a ver si no nos regaña youtube por las canciones y hasta aquí ahora si, aquí ya nos bajamos y tenemos que venir a pie todo esto vende mucha comida para mascotas y cosas así vean el tamaño de estos quesotes hola que tal, buenas días, días ya ya quiero que sea tarde vamos a ponernos bien esto bastante paro lo que están haciendo estos muchachones del gobierno central la bolsa es 40-60 disculpa cuánto sale el kilo de bolsa de 40-60 44-50 gracias 44-50 creo que esa es la bolsa que necesito para la para mi ¿cómo se llama? para para mi basura es la que yo uso para para mi basura aquí tenemos aquí es donde compramos nuestras nuestras cosas para acá el patróncito creo que están formados sí, cierto aquí debería preguntar mi vecino me preguntó me dijo que le preguntara cuánto cuestan las las cajas de sobres félix hola que tal buenos días disculpa la caja de lata de paté félix de paté déjeme checar porque parece que ya no había ¿de félix hay paté? ¿qué? de félix hay paté sincisiones marineras pescado o atún y pavo de evidencias ¿cuánto? 4 favores nada sí, este la que viene así de paquetes no la tienes ya ahorita te lo chico sí félix plata 36 sí, dame 450 ¿cuánto? 450 ay, 450 este sí ¿una? una ¿algo más? nada más oye disculpa el costo de la de la caja de sobres félix de 160 160 ¿cuántos trae? 24 piezas 24 pesos es la más grande ¿verdad? sí ok, bueno entonces nada más dame la otra 450 450 le cobró 2% de la comisión sí 450 ah, exacto hay lata ¿cade de qué? perro, gato perro por favor ¿cuántas? ¿no? una ¿cade de lata de félix de 23 piezas? sí sí ¿cade de qué? 459 ¿cade de cita? este ¿cómo se dice? así que bueno ahorita nos lo entregan por otro lado ahorita vamos a comprarle una vez las bolsas le compré 3 mil 400 hoy subió ¿verdad? eso sí ¿qué tanto es un poco? 3 ¿verdad? sí, por favor sí ¿qué tanto será un poco? sí, está bien así que bueno de todos modos pues es algo que tengo que comprar que tenga buen día igualmente hasta luego bueno vámonos porque espantan bueno realmente realmente no espantan pero ya tenemos que irnos por acá el resto de cosas pues prácticamente sí lo voy a pagar en ¿cómo se llama? en efectivo y bueno ahorita no me lo entregan aquí me lo entregan por el otro lado como la bolsa de plástico creo que no paso muy desapercibido con él con el patinete aquí nos le preguntamos otra vez por los por los por los gatitos la otra vez que compré una bolsa de esta que era donde le vendieron bien pero bien gozota lo que compré unas 50-70 así si de hecho va a comprar mejor de las 50-70 porque me va a servir mucho más vean por eso por eso mi video se hace tan largo ahí está allá 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 este oye y la de 50-70 ¿cuánto cuesta? el kilo 44 dame una por favor un kilo de 50-70 ¿qué más? nada más ¿qué nombre? David del Ángel David a todo el mundo siempre me preguntan ¿cuánto? siempre me preguntan ¿a qué nombre? bueno cuando me preguntan mi nombre siempre digo siempre digo lo mismo él hola hola ¿qué tal? no cabe mi mano aquí dice no dejar la mano adentro los espanto pero ahí tiene pero no nada más sí me gusta mucho contaminar el mundo con estas bolsas no de hecho no nada más meto la mano que me quedas cabrón y listo ¿Está bien? Sí Gracias Y luego luego Así de expreses Es esto Y ahora Vamos por la La comida del patrón Ay Eche gato, como nos haces gastar Pero bueno, queríamos tener gato ¿No? Queríamos tener patrón en casa Así que Ahí fue por mi Mi botana la otra vez Ya no tengo Pero Creo que Debo Creo que debo Comprar por Por separarlo Y va a ser más barato Y ahorita de aquí Me van a acompañar Hasta Este Hasta el otro Hasta la otra bodega Chingada Madre Creo que se me perdió Mi ticket Bueno La nota Rápido, rápido, rápido Esta no es Acomodemos Esta acá A ver si la metí En la cartera No Sí Sí, sí Sí, sí Se me cayó El ticket Vamos a buscarlo rápido De lo contrario Pues digo Oye, ¿sabes qué? Se me perdió mi ticket Pero traigo Y traigo mi Mi comprobante Me pago Madre Dios Quiero si estar Es de Wey Esperemos que no Barran Que no Barran Rápido Ahorita ¿Será este? Sí, sí Es este Es este Sí, sí Es este Vean nada más Esta Sí que fue suerte Esta sí que fue suerte Quiero preguntarle Voy a preguntarle Al don Oiga, fíjese Que se me había perdido Por otra Lo encontré Que hubiera Este Sí Hubiera pasado Para poder Reclamar mi Producto Con el Ticket de compra Bueno, perdón Con Con el Comprobante de compra Pero bueno Ahí vamos Al señor Ya lo conocen Ya lo ubican Quien es Me han acompañado A hacer mis compras Don, buenas tardes Ah, perdón Ah, ya Este Para Esto ¿Tienes a recoger Esto? Sí Adelante Para que te den Sí Otro sabor Ah, ya Acá adelante Por dentro Ok Oiga Una duda Fíjese que Ahorita Se me perdió Lo acabo de encontrar Acá a la huerta En el dado caso Que se me hubiera perdido Como lo hubiéramos hecho Aún con el Con mi comprobante De pago Del voucher Ah, ok Perfecto Es una duda Gracias Hola ¿Qué tal? Adelante Ah ¿Quieres este? Sí Feliz dota de 36 Ahora te lo traigo Ah, sí me lo puedes hacer acá Ah, ok Sí, gracias Gracias Ah Entonces ya sabemos Definitivamente Que no se me entrega Vamos a A sacar ahorita La bolsa Porque traigo una bolsa Cuando he hecho ambas bolsas Traigo La ecológica Y la que Ahorita acabo de Comprar Nada más hay que echar Nuestras latas aquí Si cabe Todas las latas acá Queda un poquito apretado Pero si cabe Te acabo Ah, sí, gracias 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 Vamos a A ver Siempre llama mucho la atención Siempre llama mucho la atención El triciclo El El La cosa esta El patín Bien Bien Listo Les dije que cabían Listo Creo que De una vez Hecho la bolsa Acá Esto ya No va a caber ahí Ahí va a caber Tal vez Que me lleve El El queso Y el jamón Y el jamón Ahí está Está pensando Sí Ok Ahí está Gracias Gracias Hasta luego Ya no me escuchó Y Vamos Ahora sí Que vámonos Porque aquí Espantan Simplemente No me quiero encontrar A mi hermana O Con mi familia Realmente Venimos muy cerca Vamos Ahora Por el ¿Saben qué? No Dice Que fuéramos Por lo del veneno Pero no creo que el veneno Ahorita no es necesario Ok Lo que traigo Pesa aproximadamente Ahorita Unos Ocho kilos Y ahora estamos agregando Un poco Más peso A la Más peso Al patín Fuera del mío Soy Noventa y Noventa y dos kilos De puro rock Este El El peso Del El peso El peso Que traigo De lo que he comprado Así que bueno Realmente A donde voy a comprar Mi queso Y mi jamón Está muy cerca También Pero Nada más Que Como Así como es la central De abasto Luego no puedo Agarrar Todos los pasillos O algo así Por ejemplo No puedo agarrar Los pasillos No los puedo agarrar Este Arriba del patín Este Por en medio ¿Por qué? Porque está prohibido Ni siquiera los ciclistas Lo hacen Porque está Prohibido Pero Ahorita Estamos Estamos agarrando Este Este camino Para llegar Allá de este lado Allí de enfrente En ese pasillo Es donde Compramos En todo ese pasillo Es donde compramos Las cosas Te compro Mi jamón Y el Y el queso Estaba pensando Igual Y compro Un poquito De También de De bistec Taquero Para alambre Y hacer Y hacer un poquito De alambre Para Para comer Igual y la Igual y la ¿Cómo se llama? Y la La carne molida La compro En Bodega Orrera Pero pues Si ya estoy Por aquí Pues no está Por demás Así que Bueno Apaguemos El Patín Y Subamos No sé Por qué hicieron Estar Cosas tan Chiquitas Tal vez Para que La gente No subiera Diablos Vean El señor De los playos Y pues Vamos directamente Al A la A la ¿Cómo se llama? A la Al 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 queso Y al jamón Yo ya me hubiera Partido La madre Genial Si definitivamente Yo sí Me hubiera Partido La madre Haciendo Eso Así que Bueno Fíjense que Hay muchos Puestos De los De los De Bolsas Y cosas así Pero Ahí donde Compré Es donde Más barato Más económico He visto Y bueno Creo que Estoy acostumbrado A comprar Allá Y además Pues queda Queda junto A la Junto a la ¿Cómo se llama? Queda junto A la Junto a la Comida De De mi gato ¿No? De uno Como sea Pero las Criaturas Fresas De arriba De fresas A la Criatura Pero bueno Ahorita Vemos Prontamos A comprar La El Pollo El queso Lo vamos Perdón La carne La vamos A comprar Porque siempre Se la compramos A los muchachos Al último Donde Nos pusimos A platicar Con ellos Que es ahí Donde dice Pechuga Pierna Y muslo Huevo Fresco Y nuggets Igual Luego Le compro Unos nuggets A mi A mi hija Para que Para que Comamos Ah De verdad Si quiero Comprar Este Si quiero Comprar Si quiero Hacer Alambre Hola Que tal Dame una bolita De chelinos Por favor Este Vendeme Una bolita De guajaca Pequeña Medio kilo De jamón Del Cuadrado C Cuanto Y Vendeme Un cuarto De Mozzarella Dame Un cuarto De mozarella Y un cuarto De jamón De pavo De cual Le pongo Padrón 70 80 90 98 Del de 80 Un cuarto De pavo Galicia Muy corriente A como Sale 55 15 15 Piezas Ok A ver Los pimientos También Ahí está La bolsita De pimiento Algo más Nada más Son Los Los Quesos Y esto Nada más Cuenta 82 18 20 Que costó 18 Ah Si Si Se me hizo Muy barato Ya que fue 18 20 Pesos Nada Déjame ver Déjame ver No te lo aseguro No Nada de cambio ¿Qué vas a llevar? ¿Qué te damos? Ah es un cuarto ¿Me diste de este? No Entonces ponme Ponme otro Tanto así ¿Otra puerta? Otra Cuartita Cóbrate de ahí 4 o 20 Pesitos 140 Ok Perfecto ¿Qué vas a llevar? ¿Qué buscabas? Fíjate que juro que había pedido medio Pero no Si dije el cuarto En la bolita de Guajaca Un cuarto y un cuarto Traía la idea del cuarto De mozarella De mozarella ¿Qué vas a llevar? Tomas un lugar Permite tantito ¿Cómo vas la bolsita de esto? A 30 A 30 30 Es un chingo Mira dame No Nada más Quiero que me des Tres pimientos Tengo más de estos colores ¿Eh? Tengo más de estos colores Sí Nada más Esos Sí ¿Eso tres nada más? Sí Obvio que es de otro color Ay güey De hecho es un chingo Nada más dame Dame estos dos ¿Ya está? ¿Nomás dos? Sí Checa cuánto es ¿Qué vas a llevar? ¿Qué te damos? Listo chicos Gracias Cuídese patrón Que le vaya bien ¿Qué le damos que te dé? 17 ¿Cuánto? 17 17 17 Sí A espérame creo que tengo hasta los Los dos varos Los dos varos Vaya Mira así Adiós Listo Suerte chicos Hasta luego Vamos Suerte chicos Hasta luego Que le vaya bien Vamos Quiero comprar pollo A ver De hecho El Chorizo argentino Pero cuánto cuesta Oye chorizo argentino A cómo lo tienes 113 113 113 113 113 Ok gracias 113 pesos Kilo De chorizo argentino Un día de estos Quiero venir a A ver Luego compro Vení a comprar Para ver Qué tal Qué tal sale Gracias Y aquí les vamos a comprar Igual le compramos También nuestro pollo Manchego A 70 pesos El pilo de manchego Pero no Les soy fiel A A mis Marchantes De allá De A mis A mis dealers De quesos Hola chicos Buenas tardes Dame Medio kilo De bistec Taquero Los huesos Los huesos No de hecho Los huesos salen Para 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 la sopa Se me antoja No se me antoja Una sopa De huesos Con huesitos Este Ah como tienes La pierna y muslo 35 Ok Vamos a ver Pero eso Me voy a pedir Unos Me voy a pedir Cuatro piezas De pierna Con muslo Ahí me tienen que dar ¿Qué más? Este Ponme cuatro piernas Con muslo A ver cuánto es Ah mira esas tres Están bien ¿Esa o cuatro? Tres A ver ponme tres 55 Si Ah las Las este ¿Cómo se dice? Despellecamos Y Y partimos Por favor Es que Igual y las piernas De hecho Las piernas Con muslo Las piernas Voy a hacer Este Voy a hacer Pierna Este Al Voy a hacer Las Las piernas Con Como si fuera Al 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 Y los Y los 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 ¿Cuánto fue Total? Y los 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 Con Salsa Verde Así como Que Si le gusta La La comida En Salsa Verde Vamos A ver Entrará todavía en mi mochila Y ahora sí es mucho Lo que traigo No, eso ya no cabe acá Gracias Esto sí ya no cabe Acá ya es Y es mucho Y es mucho pinche abuso Chorizo argentino no viendes, ¿verdad? No, viendes Apenas acabo de comprar chorizo argentino Y bueno Ahora sí ya traigo como 10 kilos En la mochila Gracias, hasta luego, suerte Y quiero llevarme Estoy pensando si me llevo aguacate Para hacer guacamole Pero bueno, ya traigo el pollo Y le llevaré una fruta Igual le llevo sandía Pero la sandía de allá de la bodega Del Walmart Porque está en oferta Creo que la próxima vez que venga por pollo Voy a pedir que me lo den este partido Bueno, que me lo den aplanado Ahí está Aguacate de 35 No, no, no Vamos a llevarnos a aguacate Aguacate no Pero Quiero ver Dónde está más barato El chorizo argentino Y No voy a llevar Eso sí es un hecho Que no voy a llevar No puedo estar gastando No puedo estar gastando Tanto dinero ahorita No somos ricos A ver, aquí hay que preguntar Oye, disculpa Chorizo argentino ¿Vendes? 113 Gracias 113 kilos Ah, que Les dije que iba a llevar Posiblemente Carne molida Pero Pero no Oh, miren El reino de los aguacates A 38 el kilo No, sí se me hace Bastante carito Como para llevar Nada más así Porque sí Así que bueno Ok No me voy a llevar Chorizo argentino A ver, aquí Aquí vine a preguntar Otra vez por unas bolsas Déjame ver Cuánto cuestan Hola, ¿qué tal? Disculpa Este, bolsa De 50, 70 ¿Vendes? Transparente solamente ¿En cuánto sale? 48 el kilo 48 el kilo Muchísimas gracias Te sale casi igual La bolsa Aquí La bolsa sale Casi igual Pero Pues bueno ¿Vas a decirle? Gracias Creo que ya Vámonos No, ¿saben qué? Voy a Hay un señor El que le compraba El aguacate Acá adelante No sé si esté Pero Vamos a Vamos a verlo De hecho Creo que era aquí Mira Aquí en esta misma subida Vean Vamos a llevarlo Este aguacate De 30 el kilo Dame un kilo Por favor Sí, por favor Quiero hacerle como guacamolito A la chiquilla Para Para botanear Y ahora sí ¿Qué creen? Que ahora sí llevo Y ahora sí voy bien cargado Gracias ¡Uy! Uy Se va 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 Es que sabe Que se sabe Que llevándoselo Se lo van a comer Sí, efectivamente Por eso se van los aguacates Porque sabe Que se los van a comer Así que bueno, ahora sí ya Tenemos un montón de cosas Es hora Es hora de irnos Compré el aguacate, no tenía planeado Comprarlo Miren Hay un charco allá No tenía planeado Comprar el aguacate Pero pues ya Lo compré Y pues bueno Ahora sí, vamos muy cargado Perdón, perdón Patín Siomay Vamos a Vámonos a casa Tú cargado Ahora sí, como nunca Hoy como nunca He cargado Y pues bueno Por el peso que traigo El patín A esta En esta inclinación Sube a 18 kilómetros por hora Nos bajó Casi 4 kilómetros Por hora Del rendimiento Pero al igual Por el peso que traigo Al bajar Va a subir Va a subir una velocidad Bastante 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 Grande Así que bueno Ahorita aquí a la salida De la central Chicos Voy a terminar esta grabación Y les voy a agradecer Que nos hayan acompañado Ah, tope, tope, tope Los voy a agradecer Que nos hayan acompañado Pero Ahorita voy a A comenzar la grabación Un poquito más tarde Más adelante Debido a que voy a ir A visitar a un amigo Voy a ver si paso a A saludar Aunque sea de lejecitos A un amigo mío El cual pues Hace mucho tiempo Que no lo veo Tal vez No lo salude Debido a la Pues la sana distancia Pero pues por lo menos Hacerle una Hacerle un saludo Desde lejos Así que bueno Aquí enfrente De esta plaza Que se llama Plaza Central Yo les mando Un saludo enorme Un abrazo enorme Ya saben Hashtag Nos vemos en los escombros Y hasta la próxima Chao Ah, no caso Chao Chao Chao